Música Que ardiente tienes los ojos, me queman con la mirada Yo siento dentro del alma, del fuego la llamarada Me quema el ardor de amarte, de acariciarte todita Cuando yo beso tu boca, mis labios se carbonizan Música Que lindo se ven los ojos, de tu cara tan bonita Me quema la llamarada, cuando beso tu boquita Quiero estar junto a tu pecho, y sentir tu corazón Y contemplar tus abrazos, tan ardientes como el sol Con la llama, de tus ojos, tu prendiste mi corazón Con el fuego, de tus labios, me prendiste de pasión Música Con la llama, de tus ojos, tu prendiste mi corazón Con el fuego, de tus labios, me encendiste de pasión Música 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 Música